¿Qué es el Consejo de la Juventud de España? Se llama Consejo de la Juventud de España y es la mayor plataforma juvenil del país. Dentro, todas las asociaciones juveniles de todo el Estado. Y además de cualquier tipo o color, también están las plataformas similares de cada una de nuestras 17 comunidades autónomas. En esencia, todas participan. De manera democrática y debatiendo. Pero también trabajando en grupo para hacer propuestas que mejoren la vida de los jóvenes. Eso solo se consigue pensando con mucho esfuerzo las mejores políticas de juventud. ¿Qué más hace? Pues fomenta que más jóvenes se organicen y participen. ¿Dónde? En asociaciones juveniles. Esas asociaciones consiguen que nos impliquemos, desde bien pronto, comprometidos con lo que pasa en la ciudad o región donde vivimos. Y consigue ciudadanos activos que han decidido dar un paso, moverse y comprometerse. No es cualquier cosa. Eso es lo que queremos reivindicar y además reivindicamos en los medios de comunicación, en las instituciones y donde haga falta, con originalidad, imaginación y armados solo de razón. Hay mucho por mejorar entre la juventud y de eso se encarga el Consejo de la Juventud de España. El CJE es una plataforma. Decide en asamblea qué jóvenes le representan, qué actividades harán o qué servicios ofrecerán. ¿Cuáles son esos servicios? Muy sencillo y útil. Ofertas de formación, materiales o estudios de juventud que detectan problemas y buscan soluciones a los problemas. Pero sobre todo campañas en temas importantes que nos están afectando. Mira si hay. ¿Quién ha dicho que no hay voz? Lo que pasa es que la quieren afónica y constipada. Así que ya sabes, por muy frío que parezca todo a tu alrededor, hay hueco para tu entidad o consejo. Comprueba si tu entidad participa y anímala a hacerlo.